¡Buenas! ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mika y hoy vamos con una receta típica de la pastelería argentina, súper pedida por ustedes, alfajores de maicena. Y esta personalmente es una de mis recetas favoritas porque justamente no quedan secos. Si sos como yo y eso a veces es algo que no te gusta tanto de los alfajores de maicena, esta receta te va a encantar porque quedan increíbles, así que no hablo más y empecemos. Vamos a poner en un bowl 100 gramos de manteca pómada, es decir, blandita a temperatura ambiente y la vamos a batir hasta que esté bien cremosa. Le vamos a agregar 100 gramos de azúcar impalpable y vamos a seguir batiendo. Pueden usar azúcar clásica si quieren, pero la verdad es que las tapitas quedan mucho más tiernas y suaves con azúcar impalpable, así que se los súper recomiendo. Justamente esa es una de las cosas que también va a ayudar a que las tapitas queden súper tiernas, suaves y para nada secas como les contaba antes. Seguimos y vamos a agregar un huevo. Van a ver que yo estoy sumando solamente una clara, pero porque estoy haciendo la mitad de las cantidades no quería hacer tantos alfajores. Eso también ustedes lo pueden hacer perfectamente. Si quieren hacer la mitad, suman o medio huevo o una clara o una yema, eso da igual. Seguimos y vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla para saborizar. Y ahora solamente queda agregar los secos. Vamos a sumar 150 gramos de harina 4 ceros, 150 gramos de maicena y 10 gramos de polvo para hornear. Y yo creo que este es el gran secreto para que las tapitas queden tan ricas, porque en vez de hacerlas solamente con maicena, al mezclar una parte de harina común, harina 4 ceros, vamos a lograr tapitas que no se quiebran tanto, que no quedan secas, pero igual conservan el típico sabor de los alfajores de maicena. Es súper importante no amasar esta masa. Como ven, yo simplemente estoy integrando los ingredientes haciendo presión y una vez que formamos un bollo, lo vamos a envolver en film y lo vamos a llevar a la heladera al menos media hora para que la masa se enfríe bien antes de estirarla. Es una masa tan tierna que si no está bien fría, cuando la quieran estirar se les va a romper toda y no van a poder levantar las tapitas. Así que después de pasar un buen tiempo en la heladera, la vamos a estirar con la ayuda de un palo de amasar. Siempre pueden poner un poquito de harina arriba y abajo para que la masa no se les pegue y la vamos a estirar a medio centímetro de grosor. Y después con un cortante redondo, yo voy a usar uno de seis centímetros de diámetro, pero ustedes pueden usar cualquier cosa que cumpla esta función, una tapita, un frasco, un vaso, lo que sea. Y las vamos a ir acomodando separadas en una placa para horno. Es importante que mantengan distancia porque al tener polvo para hornear van a crecer un poquito. Y así las vamos a llevar a horno precalentado a fuego mínimo, es decir unos 150 grados hasta que estén cocidas. Apenas van a notar que la masa está opaca, no se tienen que dorar, la idea es que queden así, blanquitas. Van a ser unos 10-15 minutos de horno más o menos y cuando estén bien frías las vamos a rellenar con dulce de leche. Importante que sea dulce de leche repostero porque si no se les van a desarmar todos y pueden ponerlo con una manga como hice yo o simplemente con una cuchara, también está perfecto. Por último le vas a pasar por coco rallado para que se pegue al dulce de leche y solo te queda volver a hacer esto con todas las tapas para ir armando todos los alfajores. Y listo, así de increíbles te van a quedar. Acordate de suscribirte a este canal así no te perdes ninguna de las recetas buenísimas y riquísimas que subo dos veces por semana y si querés contame en los comentarios cuáles son tus alfajores favoritos, así los tengo en cuenta para el próximo video. Bueno espero que les haya gustado esta receta, que se animen a hacerlos, háganme caso van a ver que quedan increíbles, son muy ricos y yo los espero el miércoles en la próxima receta.